Hola a todos Auxilio, me desmayo Voy a tener que activar el El audio, vamos a manivernar un poquito Y Es difícil, empezar a la mano con este Pequeño mousepad Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbio Y bueno, así es como empezamos El video del día de hoy Me llegó una Si me está cargando Tiktok Y bueno, pero es que tengo una bufana, pues voy a tener el Teof de Kai Para alguien Quiero llamar para futuros videos Para meter este No quería No, no me digan Listo Problema de su top Y bueno, pues aquí vamos a jugar ya Skate the Elder Scrolls Chico Scaling A la miercoles vamos a cambiar el tema del video y vamos a dar un ratito en el tiktok Hacer videoacciones del tiktok Aprovechando que se siente extremado en mi pc Ahora que no tengo auriculares No tengo auriculares Pero bueno Pero bueno Mira video, voy a seleccionar para ti Bueno, pues por el momento Vamos a ver Vamos a hacerlo Vamos a seleccionar un ratito al tiktok Y pues solamente me muestra el procuro Vamos a ver este Crescete se arriba abajo Y usando el tiktok Y ya me gusta silenciar Ya vamos a ver Mmm ¿Qué está? Ahí está la ventana porque está súper lenta, ni siquiera me corre así cuando salgo el Skyrim Así es lento, fíjate Acabo de dejar Víctor comprarlo Si lo tengo en frente, pues bueno Si lo estoy viendo, o sea, hello A ver si aparece un momento Según WhatsApp Un WhatsApp Qué gracia que con este vaina de grabado, no puede ser directo Mmm... Ah, pues si no estoy esperando a ver que mi hermano cocina Pues mi hermano cocina, ja ¿Y qué más? Mmm... no sé No sé... No sé qué tal esto... Cómo... Cómo está ¿Qué te vas a hacerte? Era mi padre Era mi padre Tus contraseñas son más seguras y más seguras Ninguna contraseña segura Microsoft Edge Y... Milda Mira que está en mute, mi contraseña no lo escuchaba No sé qué mejor, TikTok pues, o el aplicativo Si todo para convencerte Para que me dé el chiquito... Oh... No sé que ustedes, pero... Acá lo del darle chiquito... No... Es un madrino Más bailecitos que nada Youtube Crist... 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 Ayúdame... 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 Su madre que iba a llegar a San Isidro Otra huevada No sé usted, pero yo no escucho... Nada... Escucho... Así... Como... Pesejo... Mira... Mira... Pese... Puta... No tengo más nadie activa... Súper lento... De mi pinga... Puta otra huevada... Su madre acá, mira... Mi... 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 Es que es bueno que el roya no hacía, eh... Voy a hacer 5 horas más tarde... La pita... Mira... Piola... Tú sales a bicicletear un rato... Ayúdame... Para este internet mío... Y la NASA... O sea... La NASA y yo... No nos llevamos bien... Fíjate... La NASA y yo... No nos llevamos bien... Para nadie... O sea... A mí me... Relaticen... Y yo que quiero jugar... Ahí está... Play... To play... Y bueno pues... Ahora... Vamos a continuarle... Pan, huevo... Pues esta no... Esta no es una combinación... Que... Que mi padre está... Comiendo café... Café con leche... Pan con huevo... O sea... Pero yo veo el pan y... Y el pan es medio raro... Fíjate... No sé... Pero... Es fino que coma así... No sé... No sé... No sé... Nosotros... Pues... Hoy comimos... Pan, huevo... Yo creo que fue... La... Sopa... Arroz, ensalada rusa... Y pollo asado... O sea... O algo así... Dejen que estoy... Por mí mismo... Si vieron asado... Vamos a ver... Me tocará... Ver cómo arreglo este tema... Porque... Un momento otro... Windows deja de reconocerlo... Entonces estoy utilizando... El mousepad... Que viene incluido con la... But ahora... Una cosa... Eh... Cuando te dice... Te dice... Un secreto... Eh... Ok... Estoy viendo meme... Cuando te dice... Te dice... Un secreto... Tienes... Un huevo de plata... What the fuck... Ya... Listo... Waaah... Eh... Polagueado... Supongo que esto sepa... Mi... Este de grabar... Nomás... Las mejores técnicas... Te transmite la supervivencia... Gaten... Sinjin... 490... Perú... 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 No sé qué significa P... O sea... P es... Puesto... Desablecimiento... O Perú... No sé... No me agarra qué horas... Carga... Fíjate... Es un nivel 1... En el play... Creo que era un nivel 20... No... Era... Si de... Recién llegando... Uy... Conciigo con la... Pensatividad... De... Uff... Una locura... Porque hay algunas partes... Que son... Extremadamente difíciles... Y no me imagino... Cómo me voy a matar... Si... Si con joystick... No joystick... Si con el mando este... Del play 3... Es difícil... Ahora no me imagino... Si con... Con el mouse... Y más con este... Mouse part... Que es una tablita... Que... Que hace... La misma función... Que el mouse... Que usted tiene... Que mover... El mouse... Así tipo... Lo que estoy haciendo aquí... Yo lo estoy moviendo a ver... Si a usted no lo vean... Pero... Estoy tocando... El mouse... Y se está moviendo... Es... Bastante difícil... Es más... Ya me duele hasta la... La palma de la mano... Porque ya se la estoy jugando... Y me duele... Es bastante... Difícil... O si no... Puedo... 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 Utilizar... O utilizar... O utilizar... Este mando... Porque... Sería más fácil... Ya... Y... Quedamos... En el último punto... Que tendría ser... Causo... En el último punto... Ya... Acá estoy con... Mi pana... El... 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 El tabulador... El... 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 de Skyrim, osea de escapando el Atam, bueno ya escapé el Atam de por si, osea por alla, por aca, rapamundi, no se que, ya por aqui, esta parte de aca fuera de la montaña, puerto al área de aqui, puerto al área de aqui, el Atam, y yo puerto aca del Atam, ya estoy a quien la usa, y bueno, entonces, lo que va a estar, ustedes, por medio de los comentarios, me van a decir, que lo que quieren para el siguiente video, una misión secundaria, o si saben de Skyrim, pues entonces me digan la misión secundaria de su eleccion, y yo pues vere, o si no, por el momento, voy a irme a la principal que vendria a ser, irme a, a con el Jarle, y esta gente, con el Jarle y esta gente, con el, con el jefe, porque estoy investigando lo que se necesitaba ya, pues vendria a ser como el tipo líder de un, líder, líder, como en este momento, esto, osea, líder de unión, por asi decirlo, líder de unión, mira, aqui ya me probo unos salmones, vamos a ver, pues supuestamente ya tengo que ir caminando todo este tramo, por el momento me voy a limitar a irme por la misión principal, lo malo que se dice que esto toma bastante horas de juego, pero, de cierta forma no vale la pena, ya que es un mundo demasiado grande, y ademas que es que ya, no te permite, explorar, no se si se escuche, pero por ahi mi primo esta cantando de esta bachata, bachata salsa, no se, osea que lo, no me vaya a sienta, vamos, bueno, entonces, se supone que yo por aca, mira, a la navidad de romagista en 3 al 6, con si amigo, con R era para las armas, para correr, no, con si pero para estoy descontrol, ahi, espera, disculpen, configuración controles, adelante mover, mana izquierda, mano derecha, activar, menú de personaje, alterna punto de vista, printar alto, ay, 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 hablando de eso, Sema Me jodas Mare piches Tomala Ahora Se supone que es con alto No Ya voy a seguir por el cifón Corriendo Justamente cuando iba a la tercera persona Estaba el manager Y bueno pues por allá ya veo la ciudad Por el momento como yo me voy a limitar A ir a la misión principal O sea no voy a investigar Por el momento siempre voy a seguir por acá Subir derecho Ir a las misiones principales No voy a ir a por si la casa no es presente Ya que primero Recuerda O sea que ahorita estoy en el play Estoy en proceso de completar las manos No se con que programa puedo grabar a ustedes O algo asi Ya que es una playstation record No se con que programa se pueda grabar Para Tule a youtube Así que Si no me equivoco Si no me equivoco Un segundo dice Que esta criatura es posible Ya fama Matate No ¡Que lo veo! No No, que no lo mete No la tipa no, 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 la tipa no maintenance La cague, la cague Y le paso a la tipa y le paso a la tìsta ¡Nada! ¡Estos dolores no! ¡No! ¡No me voy a disparar el sitio! Ya ven que a gente les pegó a la gente un poco malo Bien que también les vengo a salir por aquí ¿eh? Se van a perder La roca de la blanca ¡Corre! ¡Corre! Aquí no está presionando el alto Ya, y aquí como se va a estar Ya... Ya está a mi mismo momento Bueno, caminando a mi gente deficiencia Deficiencia si no mal recuerdo Fíjate como ahorita me agarraron Si yo quería matar al gigante pero termine por accidente Pegando a la tipa Fierce Los peores son Mira a todos Los que son jugadores Ah mira aquí no me han dicho nada Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondados Espérate que no estoy entiendo nada Control de disconfiguración Sonido Está literalmente todo en marcha Vamos fíjate Mira, a pegar el hoyo No sé No sé, a causa o costo se le quito ayuda a desviar Riego noticias Deja el que se le ataque a las rabanes De acuerdo, pero te estaremos vigilando Lógicamente, se supone que me tiene que abrir la puerta ahora O sea, principalmente Por causa o costo Más allá de eso Más allá de eso, pues también Baje de gran El ataque fue ahí El ataque fue ahí Siempre interrumpirá el ataque de un rival Y ahora que se ve a seguir libre No entendí muy bien esa parte Si no me preocupo en este O sea, viendo Z Shorts Del juego Hay algunas partes Que tienen calma Gratis Así que tú vas Bueno No te parás Fíjate que son un doble No te parás Fíjate que son un doble No te parás Eso Es casi que Inesperado Mejor ir a la restauración Que se entra en el quiso No se siente Bueno Listo No me voy a ir a Leer Simplemente voy a hacer lo que me dicen Por el momento tengo una armadura El nivel Es Absurdamente bajo Para lo que fui a hacer No se siente Ya está Ya está de tiempo O sea, el tiempo de fuego Como mínimo Ya tenía como Mil Comunicidad La pieza de oro Y Con un mínimo De Trabajo 7 o 8 A nivel General Esta de que una lista De poco Una 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 Dicen que Helgen fue atacado por un dragón. Si uno de esos horrores decide venir aquí, no es muy volcánico. Ah, pues... la misma nos cae. Solo que exactamente... No pasareis aún. Y en las revistas vuelvo a dar diálogo para remodelar esta y tierra. Ok. Continuamos por nuestro camino. Este nivel tenía una buena armadura. Ya había ido al menos a dos mazmorras. Y también tenía un nivel 8. Pero fíjate... Este ventreazo común, ¿qué pasaría si solamente le hiciera al principio aquí en explorar una...? Algo tipo... eso, ¿no? Que Dracul... ¡Ay, cuenca! ¿Por qué? Entonces... Bueno, acá estoy ya subiendo de paso un video aparte. Un video aparte. Eh... vamos a ver... Creo que lo voy a tener que reprogramar. De pronto iba a ser así. O sea, este tipo... Nivelándola. Grabando antes. Y después ir subiendo. Sí me gustaría... Una cosa es que... Vierte que me fijo... O sea, tengo un pozo de esto que es para las notebooks. Que enfile el... El... La CPU. Ya que ésta se recalenta. Entonces, es necesario que ésta no se cuenta. Para refrescarse por sus horas. O sea... Aunque sin embargo... Acá estoy viendo que suelta como un tipo... Una luz LED morada. Morada, algo así. Y pues... Me estoy fijando que hay como... Tipo... O sea, la mesa en la que estoy es de madera. Pero me pico en unas líneas que hay. Y tipo... O sea, hay unas líneas... Y no se ven a simple vista. Tipo... Lu... Ro... Este... ¿Cómo es que se llama? O sea, me olvidé el nombre. O sea, es bastante loco. O sea, lo que tú viendas. Pero bastante loco. Como tú te estás escarnando. Pues explícate. Ya me está atacando un barro a matarse. ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgrove no recibe... La tuya por si acaso. No te estoy escuchando nada. Tengo noticias. Tengo noticias de Helger. El ataque a Helder. El Jarl Valgrove es del Imperio. No de él. No hay cacar en la blanca. Ya, buenos días. Esto me deja pasar. Ya, Falcus el Grande. Sí, disfruté una buena vista. Mientras Libraria intenta cortarle la cabeza. El Jarl Valgrove destruyó. Cuando lo vio última vez. Sí. Vamos a hacer el Jarl Valgrove. Sí. Vamos a hacer el Jarl Valgrove. Vaya. No te ando bien. No te ando bien. No te andas con rodeo sobre tu pasado criminal. Tuyo por si acaso. O sea no estoy escuchando literalmente nada. Y creo que los audios de audios estaba sententada. Vamos a ver cuánto tiempo de grabación tengo. Y de paso también es que subirles. Fíjate ya veinte minutos creo que termino esta pequeña emisión, esta pequeña cruzada. Y de ahí creo que termino el video No, mira, está al menos de la mitad Batón equivocado Listo, vamos a ver Y, capaz me caosigo, fíjate Ahí está No sé, está, creo que en 89, 100 No sé si es así Ya, el dragón destruyó a Jaime Cuando lo di por última Y los imperiales estuvieron a punto Y escuchar a Ulfric para tormentas tóxicas Tampoco escuchas a mis auriculares A los parlantes Genial A la ver, como dice la general De tropas a cauce boscoso El dragón de Falkrys lo tomará como una provocación Asumirá que nos preparamos para unirnos Al bando de Ulfric y atacarle No deberíamos No me cruzaré de brazos Mientras un dragón quema mi fortaleza Y masacra a mi pueblo Espérate Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué tal si con mi nivel actual ¿Qué tal si con mi nivel actual Mataste a este huevo? Rolanders Ese mamús ¿De dónde salió el cero? Pelea épica Mente épica Pelea más épica ¿Qué tal si con mi nivel actual Tiene pocas arugullas? Me mataron Fíjate ¡Wuay! ¡Mamás! ¡Cero! ¡Muja! 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 Fíjate ¡Muja! 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 Pensé que lo podía matar O sea, si lo logramos matar ¿Qué hubiese pasado? O sea, se supone que acá Todo está finamente calculado Imagínate Yo voy Y me lo llevo O sea, me encargo al Yard Que se supone que es el líder Entonces, ¿qué hace el juego? ¿Bucca otro Yard? Sí, mi Yard Si le disculpas Regresaré a mi puesto O sea, voy a probar esto Y la PC se deja de que Pasa y aparece el punto Bien hecho Y lo ocurre Viniste a buscarme Por iniciativa propia Has hecho un gran servicio A Carrera Blanca Y no lo olvidaré Toma Una pequeña muestra de aprecio Alma ahora el cuero Tercero Tal vez algo a la medida De tus particulares habilidades Iniciado Ven Tumulo de la Mi hechicero de la boca Cataratas lúgubes Ha estado investigando Un asunto relacionado Con esos dragones Y Con rumores Sobre ellos Hablar con Faringa Iré contigo Para presentarte A Faringa Puede ser un Faringa Difícil Faringa Se supone que Es un juego Que me va a ayudar Es un tipo re mago Y aquí tengo Para skating Bueno mi pana Estoy pobre Necesito plata Regalame unos Dos diamantitos Que tiene por aquí Uno de tus diamantes A ver Esto es Dar una Curiosa conversación Faringa Creo que hayas encontrado Alguien que podría Ayudar Pero de tanto Yo voy a explorar acá Fíjate Aquí hay unas sillitas Tipo Todo nórdico En un dragón En un cráneo Por allá Es colgado Y se supone Que entraste a la cocina Fíjate Aquí hay unas posiciones Por allá O sea Aquí me corro A la bandera No Está muy alta Así que el Jarl Piensa que puede ser Medio utilidad Sí Debía de referirse A mi investigación De los dragones Que soy de mí mismo Sí Me vendría bien Alguien que me trajese Cierto objeto Bueno Cuando digo traer Me refiero a adentrarse En unas peligrosas ruinas En busca de una antigua Tablilla de piedra Que podría estar allí O no Es un mal Listo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién va a traerse? Directo al grano Nada de tediosas preguntas Sobre motivos y procedimientos Me gusta que dejes Esos detalles A tus superiores Me han dicho Que hay cierta tablilla De piedra En el interior Del túmulo De las cataratas lúgubres Una piedra de dragón Que supuestamente Contiene un mapa De lugares De enterramiento De dragones Ve al túmulo De las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla Que sin duda Estará en la cámara principal Y tráemela Es sencillísimo Tuya Te has seguido Como una chubia Listo Y listo Bueno mi pana Mañana te viene un video épico O sea nada más 30 minutos acá Caminando O sea Ni siquiera cortando videos Y bueno pues vamos a tomar la foto Y ¿Será que te he dicho No tiene que ser de aquí Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí también Y Va a tomar Va a tocar Y Listo Ya no sé si se graban Pero bueno Vamos a ponerlo aquí ¿Pero si quiere partir? Claro que sí Fíjate que no tomo nada Bueno pues aquí nos vemos Bye bye No tomo fotografía Eso ni nada No tomo Gracias.